...viene a aportar una vez más. Encima, lo incremento. Lo incremento. Bien. Nadia Calviño. Nadia Calviño, señoras y señores, que para algunos nos daba la esperanza de que por lo menos sabía sumar y restar, porque claro, uno cuando ve a la ministra de Hacienda y Olé, es que verdaderamente le da a uno vergüenza ajena. Pero ¿cómo esta mujer puede ser ministra de Hacienda? Pero verdaderamente es que es impresentable. Es que es una cosa tremenda. Bueno, pues Nadia Calviño parecía otra cosa. Pero se ha visto que es una sectaria y una mentirosa compulsiva tremenda. Sí, señora Nadia. ¿Quién le ha dicho a usted cómo se atreve, cómo tiene la cara dura de decir que el PIB ha bajado solo un 0,5% en el primer trimestre? Cuando todos los indicadores de actividad y demanda se han hundido. Cuando la AIREF y el Banco de España habían calculado un menos 1,7%. Y cuando en realidad es el 2,5%, el menos 2,5% si vamos ahora a las cifras de la EPA, que son las que les voy a dar. Señora Nadia Calviño, es usted una mentirosa compulsiva. Y que diga además, como dice la ministra de Hacienda y Olé, que todo depende de las reformas que ellos han planteado a la Unión Europea. ¿Sabe usted, señora Calviño, y no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, que le han pedido 1.800 millones de euros de adelanto a la Unión Europea, que se los ha dado, muy maldados por parte de Van der Leyen, 1.800 millones, ¿y en qué se lo han gastado ustedes? La mitad en memoria histórica y la otra mitad en organizaciones feministas o feminazis, si prefieren ustedes, de vergüenza. Pero vamos a las cifras de la EPA, porque las cifras de la EPA, señora ministra o vicepresidenta, indican totalmente otra cosa. Bueno, primero las cifras que han salido por ahí, en Madrid, 137.500 parados más, y en Madrid, 40.400 más. Bien, si consideramos, quitamos los enchufados públicos, estaríamos en 156.000. Pero es que se han olvidado, en casi todo lo que yo he leído hasta ahora, se han olvidado del tema más importante. Es que hay 203.400 inactivos. ¿Y saben ustedes qué quiere decir eso? Pues miren ustedes, cuando se hace la EPA, la semana anterior a la EPA, llaman por teléfono a 25.000 personas, 25.000 personas, y les preguntan, lo primero que les preguntan es si está parado o no está parado, él dice, sí, estoy parado, y dice, ¿ha hecho usted búsqueda activa de empleo la semana anterior? Y es capaz de demostrarlo, y si no es capaz de demostrarlo, o dice simplemente que no, a ese tío le colocan, no como parado, sino como inactivo. 203.400 inactivos más. En la Comunidad de Madrid, por el contrario, ha habido 17.700 activos más. Por lo tanto, Isabel Díaz Ayuso, no es que haya incrementado el empleo en 40.400, lo ha incrementado en 58.100. Pero no solamente es eso, es que si suman ustedes esto, los parados del primer trimestre, señora Calviño, señora Calviño, que es usted una mentirosa compulsiva, eso en tasa anual, que sabe que es como lo hacen los anglosajones, que elevan a la tasa anual, la última cifra conocida, eso serían extrapolado a nivel año, 1,4 millones de parados más. Y que no les da a ustedes vergüenza. Pero es que hay más. Madrid tiene la menor tasa de paro, cuatro puntos menos, pero que la media de España. Pero es que si lo comparamos con las comunidades socialistas de verdad, como Extremadura o Asturias, está en 10 puntos menos que Extremadura y 13 puntos menos que Asturias. Paro juvenil, que no se ha hablado, paro juvenil. Madrid, ocho puntos por debajo de la media nacional. Ocho puntos por debajo de la media nacional. Bueno, señores, si ustedes van a votar el próximo día 4 y no tienen en cuenta esto y otra cosa que no está en esta estadística, que es el endeudamiento que acaba de decir el gobierno, que nos vamos a endeudar en casi 100.000 millones más este año y el año pasado nos endeudamos en 150.000 y eso supone la ruina de sus hijos y sus nietos durante los próximos 50 años. Por lo tanto, si votan ustedes a la izquierda, que sepan ustedes que están destruyendo su vida y la vida de sus hijos y la de sus nietos. Gracias.